Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud notificaron que al corte de este jueves 29 de julio, 69 fueron los nuevos casos positivos por COVID-19 registrados en Barranca Bermeja, en 32 mujeres y 37 hombres, para completar un total de 809 casos activos en el distrito. Se informó sobre el fallecimiento de cinco personas, entre ellas tres mujeres de 58, 59 y 71, y dos hombres de 54 años de edad. De la misma manera, se registraron 120 personas que lograron recuperarse de la enfermedad en el puerto petrolero. 809 son los casos activos en la ciudad, de ellos 49 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 74 hospitalizados, 686 se recuperan en sus casas y 780 las muertes que se han registrado a la fecha. Las autoridades siguen insistiendo para que la ciudadanía cumpla con las normas de bioseguridad para frenar la cadena de contagios en Barranca Bermeja.